Volviendo a noticias del país, a la cárcel fueron enviados los dos detenidos por la muerte de la niña Emberachamí, asesinada Mistrato Rizaralda. La Fiscalía les imputó homicidio agravado. La semana pasada un hombre se había entregado a las autoridades. La Fiscalía pidió la máxima pena para los dos detenidos por el homicidio de la menor de 12 años de la comunidad Emberachamí. Según el ente investigador, el administrador de la finca ordenó el asesinato porque se estaban presentando robos continuos. Líderes de la comunidad indígena Emberachamí también anunciaron una investigación. De acuerdo a la situación que veamos, que sí tuvo problema el papá con alguien y si vemos que eso fue así, creo que también esa familia, de acuerdo del estatuto interno como resguardo, llevará otra sanción a esa familia. Según la gobernación de Rizaralda, se le están dando todas las garantías de apoyo a la familia afectada. Al parecer, por asustar a una familia, se les va la mano. La acción que acometen para hacerlo es desmedida y resulta en la tragedia la muerte de una niña de 12 años. Hasta el momento ya son tres los detenidos por este homicidio. Los señalados se encuentran recluidos en la cárcel de Anserma, en Caldas. Gracias. Gracias.